Por ahora hemos repasado la historia de Ben Arfa, también hace poco vimos la historia de Robinho y de verdad tuvo un apoyo increíble, de verdad muchísimas gracias. Y bueno, os pedí que me dijerais jugadores y demás, vi muchísimos jugadores que tengo ya apuntados para hacer su historia, pero de verdad quería traeros la historia de Frank Ribery porque yo creo que es súper interesante y os va a encantar. Y bueno, antes de repasar su historia vamos a ver sus estadísticas en la última temporada con el Bayern de Múnich. Y bien, como podemos ver aquí en la aplicación de OneFootball, pues bueno, tiene 36 años ya, la verdad que oye, ya tiene una edad. Jugador francés, ha marcado esta temporada 6 goles, 3 asistencias, ha jugado 25 partidos, aquí podéis ver todas sus estadísticas, vaya. Y ya sabéis que con la aplicación de OneFootball podéis estar al tanto sobre el mundo del fútbol, resultados, noticias, fichajes, todo lo que queráis, lo tenéis gratuitamente en la aplicación de OneFootball aquí abajo en la descripción. Y bueno, dicho todo esto, comenzamos con la historia de Frank Ribery. Abandonado por sus padres biológicos en un convento nada más en hacer, supo transformar sus problemas en una historia de éxito. Era el monstruo del convento, del que reían, se burlaba, le decían guasimodo. Para mayor desgracia, con apenas dos años, su cabeza se golpeó contra el parabrisas del coche en un accidente automovilístico que fue trasladado al hospital donde le dieron 100 puntos de sutura. Desde entonces lleva la característica cicatriz, que todos conocemos, que la verdad que le forjó parte de su personalidad. Eso fue lo que me dio este carácter y esta fuerza, porque cuando eres niño y tienes una cicatriz como esta, no es fácil. La forma en la que las personas te ven, las críticas, mi familia sufrió por esto. El extremo francés hablaba sobre la crueldad de la gente. La gente decía, mira lo que tienes en esa cara, mira su cabeza, que es esa cicatriz, es feo. A donde sea que fuera, la gente siempre le miraba. Y no porque fuera buena persona, ni porque su nombre es Frank, no porque era bueno por jugar a fútbol, sino por la cicatriz. A pesar de todo, nunca derramó una sola lágrima por esas burlas. Aunque era joven y me molestaba, nunca me fui a la esquina y empecé a llorar. Nunca, nunca, nunca. Pero sí sufrí. De joven revelaba que se metía continuamente en problemas y en peleas, en muchos antros. El jugador mezclaba su trabajo como albañil con su pasión por el fútbol. Los primeros pasos los dio en la Unión Sportive, el equipo de su vecindario en el que jugó dos años. Wahiba Belhami, su mujer y como él ha dicho alguna vez, su salvación. El futbolista conoció a esta chica durante su turbulenta juventud. Fue su amor por ella lo que le hizo cambiar e incluso convertirse a la región musulmana para la que ahora es Villa Yufu Mohamed, su nombre para el Islam. En su trayectoria profesional, Ribery comenzó en el fútbol desde bien abajo durante algunas temporadas. Pues bueno, jugó en la tercera división francesa y fue escalando poco a poco hasta llegar a la cima. Su primera oportunidad profesional le llegó de la mano del Metz, pero no tardó demasiado en salir de Francia rumbo al Galatasaray. Su etapa en Turquía fue un desastre con problemas con la policía y demás. Ribery se quedó tan solo seis meses en el club, pero aún así, pues mira, pudo conseguir su primer gran trofeo que fue la Copa de Turquía. Su vuelta al fútbol francés se produjo de la mano de un grande como es el Olympique de Marsella. Al final de esa temporada le llega la convocatoria para el Mundial de Alemania donde su carrera se iba a disparar. Permaneció un año más en el Marsella, pero el interés de los grandes equipos por él ya se había disparado. Durante mucho tiempo se estuvo hablando en que Ribery iba a acabar en el Real Madrid, también se estuvo hablando de que iba a acabar en el Barcelona, pero al final ninguno de esos dos clubes fue su destino. En el verano de 2007 el Bayern de Múnich se hace con los servicios de Frank Ribery a cambio de 25 millones de euros. Ribery no tarda demasiado en hacerse con un hueco en el once alemán y su importancia en el equipo crece a medida que avanzan los años. Sin duda su mejor año en el Bayern de Múnich fue la temporada 2012-2013 donde Ribery consiguió todo esto. Ganó la Champions esa temporada en una final bastante disputada contra el Borussia Dortmund. En la misma temporada fue galardonado el mejor jugador de la UEFA, en el que Messi quedó segundo y Cristiano Ronaldo quedó en tercera posición. Esa temporada la verdad es que fue alucinante, de verdad, el Bayern de Múnich era increíble. Ganaron la Bundesliga, la Copa de Alemania, la Champions, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, pero lo único que le faltó a ese Bayern de Múnich fue la Supercopa de Alemania que perdió contra el Borussia Dortmund. Estuvieron muy, pero que muy a punto de conseguir el sextete. Algunas de las anécdotas de Frank Ribery son estas. Hace poco Ribery explotó contra sus críticos porque él subió un vídeo en el que compartió en todas sus redes sociales en el que presumía de una lujosa comida preparada por el famoso chef Salvei, un filete bañado en oro por el que pagó 1.200 euros. El vídeo desató una oleada de críticas increíbles a las que ahora respondió Frank Ribery con este duro mensaje. En una ocasión Ribery se tuvo que controlar para no agredir a un hincha que saltó al campo y le golpeó. Luego también tuvo una disputa con un periodista llamado Patrick Guillaume, al que abofeteó tras la derrota sufrida por su equipo, en el que el Bayern perdió por 3-2 ante el Borussia Dortmund. Pues bueno, estaba un poco nervioso, estaba cabreado Ribery y bueno, pues le abofeteó. Aunque bueno, no tardó en darle las disculpas a este periodista diciendo lo siguiente. Y bueno, ¿qué es de Frank Ribery ahora en la actualidad? Aunque ya digo que lo del filete fue muy reciente, fue creo en enero de este año. Ribery conseguía ganar la novena Bundesliga y se convertiría en el jugador que más Bundesligas ha ganado. Y también anunciaba que esta iba a ser su última temporada con el Bayern, así que no sabemos a día de hoy, ¿vale? Cuando estoy grabando este vídeo no se sabe cuál será el próximo destino de Frank Ribery. También formó la dupla Robbery, ¿vale? Con Robben, que la verdad que formaron una dupla ofensiva increíble, que ganaron por, bueno, seis Bundesligas consecutivas, desde la temporada 2012-2013 hasta la actualidad. O sea, fue increíble. Además, consiguieron levantar la Champions League en el 2013. Y bueno, chicos, hasta aquí la historia de Frank Ribery. Decidme en los comentarios si sabéis algo más sobre él que no haya dicho en este vídeo. También os pediría que tanto en los comentarios como en Twitter o en Instagram me enviéis más jugadores, ¿vale? ¿Cuál queréis que sea el próximo jugador al cual, pues, veremos su historia, toda su trayectoria futbolística, anécdotas y demás? Personalmente, a mí Ribery me encantaba, ¿vale? Era un jugador que hacía muchos regates a día de hoy. Pues, bueno, me sigue gustando. Ya no sé tantos regates como antes. Pero es un jugador que, de verdad, a mí me encantaba. Ya sabéis que un jugador que haga regates a mí me va a encantar. Y veremos a ver a dónde se va, cuál es su próximo destino. Me hubiera gustado verlo por España, ¿eh? También, cuando Ribery estaba en todo lo suyo, a ver, ya sabéis de qué equipo soy yo, pues digo, oye, si se viene, no me voy a enfadar, ¿sabes? Yo encantado. Y nada, chicos, de verdad, espero que os haya gustado el vídeo. Apoyadlo muchísimo, de verdad, me encanta hacer este tipo de vídeos. Y también estoy viendo que a vosotros también os gusta este tipo de contenido, así que me hacéis muy feliz. Y dicho todo esto, yo me despido, me voy, adiós. ¡Suscríbete al canal!